A veces, y solo a veces, el fútbol recompensa a quienes más se afuerzan dentro y fuera de la cancha. Porque si había alguien que merecía ser el héroe y tener su noche dorada, era Rodrigo Aliendo. Quedó libre a los 16 años, prácticamente sin hacer inferiores. Llegó a Chacarita, pero pudo debutar recién a los 21 años. Lo dieron a préstamo a Ituzangó, donde tuvo que jugar en la cuarta división del fútbol argentino y a la vez trabajar de delivery y ayudando a su padre para poder llegar a fin de mes. En Atlético Tucumán, dejó una huella imborrable en el corazón de los hinchas de Cano. En el zapalero, logró la tan ansiada primera estrella de toda su historia, convirtiendo un gol en la final. Llegó a River para triunfar, pero una dura lesión lo dejó afuera varios meses. Sin embargo, como nos tenía acostumbrados, nunca bajó los brazos, nunca se rindió y volvió a las canchas. De a poco, metiéndose en el corazón del hincha millonario por la garra y sacrificio en cada pelota. Por eso esa emoción y esas lágrimas de felicidad son las de todos los hinchas del River y las de muchos futboleros, porque seas hincha del club.